Que lo vemos a C5N hablando lo mismo que TN, a Página 12 hablando lo mismo que a Clarín. Entonces todos se han unido detrás de esta consigna de ideologizar a nuestros hijos. Nosotros los padres no tenemos problema con la educación sexual. Lo que nosotros queremos es que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. En esta quinta emisión de CIDELILO vamos a intentar desmitificar todos los fantasmas y mitos que hay con respecto al proyecto de educación sexual integral. ¿De qué manera lo vamos a hacer? A partir de testimonios de personas especializadas en ESI que van a darles un acercamiento a lo que hace y a lo que genera la educación sexual integral en los distintos niveles, inicial, primaria y secundaria. ¿Empezamos? La educación sexual integral en sus contenidos nos permite celebrar y nos permite discutir también las diversidades. En sus contenidos podemos dialogar sobre las diferentes familias, sobre las diferentes relaciones sexuales, sobre los diferentes modos de ser y sobre todas las diferencias que tenemos como sociedad. La educación sexual integral busca eliminar todas las prácticas que pueden llevar a la discriminación y también se busca que las escuelas y que los jardines sean espacios donde podamos conocer diferentes historias y donde podamos transitar y celebrar las diversidades. El eje del cuidado del cuerpo y la salud engloba dos conceptos muy importantes. Por un lado, el de la salud vista desde una perspectiva integral, donde se mira no solo lo físico sino lo psíquico y lo social y se promueven buenos hábitos de higiene, de autoconocimiento y de alimentación. Por el otro lado, el cuidado del cuerpo tiene que ver con un cuerpo sexuado que forma parte muy importante de nuestra identidad que no hay que olvidar que está atravesado por el contexto histórico, social y cultural. Los objetivos de este eje son fortalecer la autoestima, criticar los estereotipos de belleza imperantes en nuestra época y lograr el autoconocimiento y la valoración del cuerpo. Trabajar la ESI desde una perspectiva de género ayuda a ver la realidad de otro modo. Es reconocer el poder y cómo su distribución puso en desventaja históricamente a las mujeres. Abordar la ESI desde una perspectiva de género ayuda a reconocer estereotipos, prejuicios y condiciones que fueron dados desde el sistema heteronormativo. Poder incorporar el concepto de igualdad de género va a ayudar a que construyamos una realidad más justa, diversa e inclusiva, no solo desde las escuelas, sino desde todos los espacios que transitamos. La afectividad es un aspecto fundamental en la vida de todos nosotros. La ESI busca promover espacios donde niños, niñas, niñes y por qué no cualquier otra persona pueda reflexionar y expresar y también valorar los sentimientos y emociones relacionados tanto a su persona como a su sexualidad. A su vez, la ESI busca promover valores como el amor, la solidaridad y el respeto por la intimidad tanto propia como ajena. Para poder producir, construir y ejercer una afectividad saludable necesitamos repensar nuestras prácticas diarias y también necesitamos tener en cuenta el respeto y el diálogo como herramientas transformadoras. ¿Cómo poder pensar a la ESI en el marco de políticas públicas que vienen a trabajar y poder generar condiciones para el efectivo cumplimiento y ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes garantizando su inclusión y su igualdad? Y donde los y las docentes buscan ser esos agentes, esos garantes de esos derechos de niños, niñas y adolescentes. La ESI viene a pensar el ejercicio de nuestros derechos y las escuelas orientar condiciones institucionales para su efectivo cumplimiento. Bueno, ahora sí hemos terminado. Espero que hayan podido aprender un poco más sobre lo que es la educación sexual integral y también tener en cuenta que estas cinco dimensiones atraviesan a cada uno de los niveles tanto inicial, primaria como secundaria y es un trabajo que tiene muchas líneas de acción y bueno, lo que vimos hoy es información a grandes rasgos. Entonces, el objetivo un poco de lo que vimos hoy es que se queden con ganas de más y de poder aprender y averiguar más sobre todo lo que tiene para darnos la educación sexual integral. Los espero en la próxima emisión entonces. Nos vemos. Chau. 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 Chau.